Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor Perdóname Padre, me alejé de ti Buscando placeres y nunca fui feliz Hoy vuelvo hasta ti, aséntame Dios Y nunca volveré a aquel mundo de ayer Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor Sin tu amor, mi Dios, yo no sé vivir Ayúdame Padre, quiero ser feliz Tú eres el camino, tú eres la verdad Quiero navegar en la fuente de tu paz Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor Qué alegría siento al volver a ti Te prometo Padre, que seguiré hasta el fin Eres mi primavera, mi amor verdadero La fuente de tu paz, mi amor La fuente de mi vida, mi paz y mi consuelo Me levantaré y volveré a mi primer amor 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 Amor